Cuando está por llueve otra vez y no estás Miro y no te veo llegar Y sin darme cuenta escribí tu nombre en el encanar Llueve otra vez y no estás ¿Cómo está Venezuela? Vamos a cantar Intentar y olvidar cada día que pasé Intentaré borrar lo que quede de ti Cuando oyes, oye Compárame Y tú verás Compárame Que volverás Compárame Ya lo verás Compárame ¿Cómo dice? Comenzó como un juego Me llenó de deseos Y sin ser invitado El amor había llegado Me hace ser como un niño Pido mucho cariño Yo no sé qué voy a hacer No sé qué voy a hacer No sé qué voy a hacer